Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un nuevo vídeo para que configures, personalices, vaya, para que crees tu propio entorno de escritorio. En este sentido te he mostrado distintos vídeos en los que te he ido acompañando paso a paso en esta configuración de tu entorno de escritorio. Te he mostrado un vídeo donde instalabas BSPWM, que ahora te contaré lo que es, otro donde instalabas Polybar y el tercero donde instalabas Rofi. Son vídeos completamente independientes en el sentido de que puedes elegir, por ejemplo, BSPWM, puedes elegir Polybar o puedes elegir Lemonbar o puedes elegir i3, en fin, tienes distintas configuraciones para que tú elijas lo que quieras. Y empezamos por el principio. BSPWM, ¿eso qué es? Pues eso es un gestor de ventanas, exactamente lo que estás viendo en mi escritorio, tan sencillo como esto. Ahora mismo lo único que estás viendo es exactamente tres terminales, pero podrías estar viendo un terminal, un navegador y, bueno, a lo mejor una aplicación de música, todas ellas una al lado de la otra, porque esta es una de las características principales de BSPWM y de otros gestores de ventanas, que son gestores de ventanas de tipo mosaico, es decir, cada ventana se va a situar al lado de la siguiente, en una disposición que tú habrás definido inicialmente. En mi caso, pues esto es lo que estás viendo actualmente, pero podría ser cualquier otra. Yo actualmente estoy utilizando BSPWM como gestor de ventanas, pero hay otros muchos, como puede ser i3, como puede ser Swai, en fin, tienes distintas alternativas y tú puedes elegir la que mejor se adapte a tu flujo de trabajo. Una de las características fundamentales de los gestores de ventanas es que se caracterizan porque lo único que hacen es gestionar ventanas, no hacen nada más. Por eso en mi entorno de escritorio verás que falta la barra de estado. Realmente no falta, realmente lo que sucede es que tú no la estás viendo porque está situada en otra ventana, en otro monitor, mejor dicho. Pero igual que te digo eso, esta barra de estado que te he puesto, o que tú no estás viendo claramente, pero que puedes haber visto en un vídeo anterior, en el de Polybar, esa barra de estado yo la he elegido porque es la que igualmente mejor se adapta a mis necesidades. En ese vídeo te mostré cómo podías instalarla y configurarla y dejarla con un, como te diría, con una tonalidad, con un conjunto de colores muy similares al conjunto de colores que forman el resto de mi entorno de escritorio. Y luego, cómo lanzar aplicaciones, porque aquí no hay un botón de inicio como sueles o como estarás acostumbrado. Aquí lo que se utiliza es un lanzador de aplicaciones como el que te acabo de mostrar. He pulsado la tecla Alt-Espacio y me ha aparecido mi lanzador de aplicaciones. Aquí, con solamente escribir FFX, ya me permite seleccionar, bueno, ya lo tenía ahí preparado, Firefox, pero puedo seleccionar cualquier otra aplicación. ¿Y qué es lo que nos falta ahora? Bueno, pues ahora lo que nos falta son las notificaciones, porque ¿qué es lo que está sucediendo en mi equipo? Realmente no lo estoy viendo. No sé qué está sucediendo en mi equipo. Si mi equipo se queda sin espacio, pues no lo voy a saber. No lo voy a saber a menos que tenga notificaciones en la barra de estado. Pero me gustaría que me apareciera una notificación diciéndome Muchacho, te estás quedando sin espacio. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues aquí tenemos que elegir otra pieza. Otra pieza, igual que hemos elegido BSPWM, igual que hemos elegido Polybar, igual que hemos elegido Rofi, pues hace falta una pieza adicional que sea la que se encargue de gestionar las notificaciones, porque efectivamente, como acabas de ver, son piezas, son herramientas que hacen una única operación, una única gestión, y esa única gestión la hacen fantásticamente bien. En fin, que no me quiero enrollar más. La herramienta que vamos a utilizar es Danst. Para instalarla, en el caso de Manjaro, es sudo pacman menos s danst, como estás viendo, y en el caso de Ubuntu, pues sería sudo apt install danst. Lo instalamos, le decimos que sí, y ahora vamos a asegurarnos que no tenemos danst funcionando. No hay ningún proceso. Vale, pues vamos a iniciar danst. Ya lo hemos iniciado. Ahora vamos a mandarle un mensajito. danstify título Ya he visto que ya tengo ahí preparado cosas. Ahí me ha aparecido, más pequeño que pequeño. Siguiente cosa. O sea, un mensaje y una criticidad. Título y mensaje. Normal. Fíjate que interesante. También podemos hacer que en lugar de que aparezca normal, que aparezca critical. Nos aparece, si lo ves en rojo, y el mensajito dentro, bueno, pues de otra manera. Son distintas opciones que te aparecen. Yo lo que tengo hecho, para que funcione perfectamente esto, esto es configurado dentro de config bspwm, bspwm, rc. No te preocupes por todo esto, porque todo lo tienes en las notas del podcast. Del podcast no, del vídeo en este caso. Y aquí, si te das cuenta, lo que hace en esta configuración de bspwm, bspwm, rc, matar el proceso en el caso de que exista, pecal danced, y volverlo a lanzar, seleccionando la opción conf, para seleccionar la configuración que necesitamos. Vamos a pegar un vistazo a esta configuración, para que veas las posibilidades que hay. Bueno, empezamos por esta. Lo primero, el monitor. Yo ahora tengo seleccionado como monitor principal el 1, para que tú estés viendo las notificaciones, pero realmente el que tengo configurado por defecto es el 0. El 1 es donde normalmente muestro todo lo que quieres ver, o todo lo que te gustaría ver, y en el resto, bueno, pues, lo tengo en el mío personal. Además de esto, en la posición 13, lo que te muestra es follow. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues follow lo que te permite es que sigas, o bien al ratón, o bien al teclado. Y si es nonec, pues no sigan nada. ¿Y qué es esto de seguir? Pues que van a aparecer las notificaciones exactamente, por ejemplo, donde esté el ratón. Si ponemos ahora esto a mouse, pues lo que va a hacer es que aparezcan justo en esta ventana. Y si movemos el mouse a otra ventana, a otra pantalla, pues aparecerá en la otra pantalla. Respecto a la geometría, aquí tienes distintas configuraciones. Por ejemplo, la configuración de que el tamaño sea entre 0 y 300. El tamaño máximo será 300 y el mínimo 0. Y por ahí irá variando. Aparte de esto, también puedes elegir la altura, la posición. Por ejemplo, aquí está top right. Pero podemos elegir, por ejemplo, left. Vamos a volver. Voy a reiniciar esto. Bueno, no quiero jugármela. Control R, Danced. Esta es. Danced. Peckill. Danced. Punto y coma. Vale. Ya lo tenemos otra vez. Y ahora control R, Danced y file. ¿Ves? Ahora ha aparecido en la parte izquierda de la ventana. Como es una posición completamente loca, lo voy a dejar como estaba. Ahora que ya lo tenemos todo preparado. Es en la 32. Tengo que darle, porque si no, va a estar ahí permanentemente. Ahora volvemos a hacer otra vez la misma operación, que es reiniciar nuestro servidor y volvemos a mostrarlo. Tanced y file. Y ahí lo tendremos. Ahora ya nos ha cambiado de posición y nos lo ha puesto en la parte derecha, tal y como esperábamos. Más cosas interesantes que se pueden hacer con nuestro servidor de notificaciones. Vamos a ver. Vamos a echarle un vistazo. El offset. Lo que nos indica es el desplazamiento, tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. ¿Qué más cosas? También te permite mostrar barras de progreso. Vamos a echarle un vistazo a esto. Control T. Don'tify. Aquí nos decía un ejemplo. Menos h. Int. Dos puntos value. Dos puntos 12. Un sumario, por ejemplo. Título. ¿Ves? Nos muestra una pequeña barra de progreso donde se ha consumido 12. Vamos a hacer, en lugar de 12, por ejemplo, 50. Eso es. ¿Ves? Esta es otra manera muy clara de mostrar información. Por ejemplo, podría mostrar información acerca del volumen. Del volumen en el que se encuentra el sonido. Por ejemplo, fijate la personalización que le puedes ir dando. Aquí tienes para personalizar también la barra de progreso. Por ejemplo, la altura. Por ejemplo, el ancho mínimo, el ancho máximo. En fin, que tienes toda una serie de posibilidades para personalizarlo. De la misma manera, la transparencia. Yo a mí me gusta, y cada vez me gusta más, darle transparencia a... A ver si encuentro uno que esté bien. Darle transparencia a lo que se va mostrando. ¿Ves? Aquí, pues deja pasar por debajo del mensaje y se deja ver exactamente lo que está sucediendo. A mí esto me... Vaya, es que me gusta. ¿Qué más cosas interesantes puedes hacer? Puedes definir el ancho del frame. Es decir, el borde. El ancho del borde. Puedes definir el color del borde. El tipo de letra. Yo actualmente he seleccionado NotoSans 10. Pero puedes elegir otros tipos de letra. No solamente esto. Además te permite que utilices HTML. A ver si podemos hacer algo con HTML. Dansetify, título, y en vez de mensaje... Vamos a poner aquí... B. Por ejemplo, hola. B. Y en cursiva, que es I. Cursiva. Y cerramos las comillas. ¿Ves? Te lo pone perfectamente. Hola en negrita y el resto en cursiva. Y además si te fijas en la parte de arriba te dice que ha transcurrido un minuto desde que apareció este mensaje. Este mensaje es un mensaje del tipo critical que no se va a ir. Para que se vaya tienes que hacer clic sobre él, claro. Aquí tienes mucho más información. Por ejemplo, esto es tal y como aparece actualmente. El nombre de la aplicación, el summary, el tipo de cuerpo, los iconos, incluyendo el path. En fin, que tienes toda una información que es realmente interesante para personalizar hasta el más mínimo detalle cómo se muestran las notificaciones en tu escritorio. Y es que esto es precisamente un poco lo que yo te venía contando en otros vídeos anteriores acerca de la personalización y, como te digo, iba a decir customización, pero no la personalización de tu entorno de escritorio para adaptarlo perfectamente a tus necesidades. Por lo que sea, quieres las notificaciones ahí, en la izquierda, abajo, a la derecha, todo esto lo puedes personalizar. Lo puedes personalizar hasta límites insospechados, como te digo siempre. Más cosas interesantes. Bueno, a ver. Te permite marcar la posición donde van a aparecer los iconos. Esto te permite decir dónde es la ruta de los iconos. También te permite, fíjate, puedes utilizar un menú para el caso de que quieres hacer operaciones avanzadas. Y yo creo que con esto ya tenemos una buena barbaridad de cosas. Y aquí, por ejemplo, esto ya es lo último que te quería contar, que es la parte de la configuración de cada uno de los mensajes que aparecen. Entonces, por ejemplo, aquí puedes configurar cómo aparecen los mensajes de urgencia baja, el tipo de fondo de pantalla, bueno, el fondo de la notificación, el tipo de, el color de la letra y el borde. Igual, el timeout es el tiempo que va a estar la notificación mostrándose. Y el default icon, lo que te dice es el icono que va a mostrarte. En este caso he puesto uno de información. En el caso de urgencia normal, lo que he puesto un warning y también le he puesto un tiempo de 10 segundos. Y en el caso de urgencia crítica, pues lo mismo. He puesto otro tipo de fondo. Bueno, en este caso, los tres tipos de fondo son los mismos, que es un gris oscuro. Y lo único que voy cambiando es el frame para distinguirlo. Así, por ejemplo, tendríamos, para que te hagas una idea. Hemos dicho que sería menos u normal. Este sería la normal, la baja, que es en color verde que le he puesto, y la critical. Normal. Y low. Fíjate cómo van apareciendo y cómo se van solapando unos con otros. Y si te das cuenta, efectivamente, tal y como te comentaba, cuando han transcurrido 10 segundos, estos dos desaparecen. Pero, sin embargo, el critical no desaparece. Siempre puedes elegir tú y cambiar el timeout a las necesidades que tú tengas. Esto cada uno lo adapta como le da la gana. Y lo mismo, por supuesto, los iconos. Puedes elegir los que tú quieras. Y aquí todavía tienes más configuración para personalizar perfectamente las notificaciones. No solamente puedes personalizar estas notificaciones, sino además que te puedes meter en la parte de scripting. Y puedes hacer cosas también muy interesantes. Como, por ejemplo, determinadas acciones con determinadas herramientas. O sea, que es una aplicación realmente espectacular. Yo te recomiendo que, si no tienes ningún gestor de notificaciones, le des una oportunidad a Dash. Porque seguro, seguro que te va a gustar y te va a encantar. En fin, espero que te haya gustado este nuevo vídeo. Y espero que le saques mucho partido. A Dance, a BSPWM, a Polibar y a Rofi. Recuerda suscribirte. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte. Y darle al like y todo ese tipo de cosas que normalmente se hacen. Que a mí siempre se me olvida. Venga, nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.